Con mucho gusto en la línea, Eduardo Bojol, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir su auditorio. Gracias por tomar la comunicación. Bien, ¿cuáles serían las consecuencias de iniciar este sistema sin fiscal ni magistrados? Mira, una de las cosas que creo que se ha interpretado de manera equivocada en la opinión pública es que el sistema no tiene cabeza. La cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción es el grupo de ciudadanos que integran el Comité de Participación Ciudadana y en particular la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción es la doctora Jacqueline Peshat Mariscal. Está en manos de este grupo de ciudadanos y en particular de la doctora Peshat encabezar los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es cierto también que están pendientes estos nombramientos, los de los magistrados y los de la Fiscalía Especializada para Asuntos de Anticorrupción, pero eso, digamos, no exime de responsabilidad a quienes ya tienen las facultades y atribuciones en este momento para investigar en materia de anticorrupción por la vía administrativa a la Secretaría de la Función Pública y por la vía penal a la Procuraduría General de la República. De no ser así, pues no podríamos, por ejemplo, tener el proceso de extradición que se dio el día de ayer para el caso del exgobernador Javier Duarte o, por ejemplo, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la TEPADE, a través de su fiscal Santiago Nieto, no hubiera podido iniciar un procedimiento de investigación por asuntos de desvío de recursos estatales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Lo que aporta el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y de los nuevos magistrados, que son los jueces administrativos en materia de corrupción, es la profesionalización y la especialización en el sistema. Entonces, puede arrancar con lo que se tiene, pero, por supuesto, es deseable que estos nombramientos se den a la brevedad para ir especializando a los distintos cuerpos en esta materia. Eduardo, hay estados que vemos que no han avanzado en la creación de sus sistemas locales y vemos también al mismo Senado con el nombramiento del fiscal. ¿Qué expectativas se tienen los ámbitos estatales ante este retraso? Mira, en el plano estatal, la obligación que tenían al día 18 era la de reformar su constitución, crear el sistema estatal anticorrupción o el sistema local anticorrupción, dependiendo del nombre que le hayan dado, y ver qué iban a hacer en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que era la iniciativa que se conoce como Ley 3 de 3. Esto es, si iban a abrogar sus leyes locales de responsabilidad y tomar la ley general como subjetoria o si iban a aprobar nuevas leyes de responsabilidades administrativas. En general, lo que encontramos es que sí reformaron la constitución en los estados. Algunos de ellos, pues, fueron capaces de sacar estas dos... Pero donde todavía están atorados la mayor parte de las entidades federativas es en el inicio del proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación. En otros casos, en los nombramientos de fiscales o magistrados, en las piezas que forman los sistemas locales. Lo que creo que sí ha sido en todos, prácticamente en todos los casos, un faltante, es que los procesos legislativos locales, con muy contadas excepciones, se dieron a espaldas de la sociedad, se dieron en operaciones de madrugada, sin un proceso de parlamento abierto, y ahí sí creo que los congresos locales le quedan mucho a beber a la sociedad civil de esos estados, que mostró interés, que estaba dispuesta a participar. Los académicos locales tenían ánimo de contribuir a la construcción de los sistemas locales y sencillamente se llevaron un palmo de narices, como se dice por ahí, porque les cerraron la puerta y en lugar de parlamentos abiertos se encontraron puertas y ventanas cerradas en los congresos locales. Mañana sin duda arrancaría este sistema en todo México. Eduardo. Aquí estoy. Ah, te pregunto que mañana no hay marcha atrás. ¿Arranca ese sistema en todo el país? El sistema tiene que arrancar en todos sentidos. Entra en vigor la Ley General de Rastabilidades y entra también en vigor muchos de los sistemas locales a partir de las reformas constitucionales y legales que se dieron. Y a partir de mañana el sistema estará operando con nuevos marcos públicos que le permitirán, esperamos, dar mayores resultados que los que hasta ahora, lamentablemente, hemos tenido. Eduardo, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo y como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y platicamos con Eduardo.